Una exposición de reproducciones de obras del pintor algeciereño Ramón Puyol cuelga de las paredes de la nueva sede del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar ubicadas en los locales del Centro Cívico de la Reconquista. La entidad que preside Patricia del Pino se vistió por tanto de gala para inaugurar ayer este nuevo centro para la convivencia y la cultura. De hecho ayer aprovecharon la ocasión también para avanzar algunos detalles de la programación que tienen prevista para el próximo curso. Actividades que comenzarán en septiembre con el objetivo de convertir al Ateneo en un referente cultural en la ciudad. Por ello su junta directiva ha ofrecido su colaboración a distintas entidades para sumar esfuerzos y ofrecer una mejor oferta a los vecinos de Algeciras. Y no sólo en materia cultural ya que su disposición a trabajar de la mano de otros colectivos la hacen extensiva asociaciones que se dediquen a la atención de los más desfavorecidos a fin que esta nueva sede sea también un recurso al servicio de diferentes causas sociales.